Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este vídeo te voy a enseñar a colocar el soporte para la antena GPS Radiolink SE100 en el marco del drone Tarot 650. Es un mástil plegable mucho más robusto que el que trae la propia antena. La intro y lo vemos. Ya estamos viendo en pantalla lo que es la antena GPS Radiolink SE100 y también vemos en primer lugar a la derecha el soporte que nos trae. Es este soporte que consta de tres piezas. Como vemos es muy sencillo, dos piezas de aluminio y un pequeñito tubo de plástico hueco. Muy sencillo. Que bueno que lo podríamos haber utilizado pero entre que es muy sencillo y muy cortito y no desplegable pues me decanto por comprar uno aparte que es este otro que os estoy enseñando. Como estamos viendo este otro ya vemos como diferencia que el mástil es mucho más largo y además todas las piezas también son de aluminio pero además de color negro con lo cual estéticamente pues queda un poquito más bonito y nos va a dar una cosa muy buena y es que lo vamos a poder plegar y eso nos va a ayudar sobre todo en el transporte del drone cuando tenemos que transportarlo de un lugar a otro pues el poderlo plegar facilitará mucho esa maniobra. Así es como nos quedaría. Como vemos comparándolo con el otro es prácticamente el doble de largo. Y eso pues también es otra ventaja alejamos la antena gps de las fuentes de interferencias radiomagnéticas que tiene el drone. Con esta pequeña esponja vamos a poder pegar la antena a la base de el soporte. Como estamos viendo simplemente tenemos que desenroscar esta pieza y ya lo podríamos plegar para el transporte. Y de igual manera pues lo plegaríamos para cuando vamos a volar el drone ya en el campo de vuelo. Estamos viendo muy sencillo, muy fácil y la verdad es que tiene muy buena pinta, muy buena calidad. Vamos a empezar con el montaje. Bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es que el tubo es macizo y tiene unas muescas donde vamos a colocarlo y atornillaremos los tornillos sobre él. Vamos a verlo ahora en el vídeo para que lo entienda mejor. ¿Ves? Tenemos que colocarlo. Esa muesca que lleva el tubito, ¿vale? Justo en el lugar por donde vamos a poner el tornillo que lo va a sujetar. Muy sencillo. Esos serían los dos tornillitos, uno para la parte inferior y otro para la parte superior que vamos a utilizar para sujetar las dos piezas. Para ello también vamos a utilizar un poco de este producto que ya lo hemos visto aquí en el canal, el 242, con el que acabamos a conseguir que se fijen, los tornillos se fijen y no se suelten como consecuencia de vibraciones, golpitos, etcétera, etcétera, movimientos y demás. Siempre hay que intentar dar la mayor seguridad a todos los componentes. Vamos a atornillar un poquito el tornillito, ayudándonos del atornillador eléctrico Worker Stick de la marca Xiaomi. Ahora metemos el mástil y acabamos de atornillar. Y ahí vemos que ya nos ha quedado sujeto y muy firme. Estamos viendo que la base donde vamos a colocar la antena es bastante más amplia que la que trae la que nos venía con la antena. Una vez hecho esto, vamos a meter un poco de funda termo retráctil con la idea luego de poder encauzar por dentro de ella el cable de la antena GPS y nos quede todo muy bien recogido y colocado. Así que lo que hacemos ahora es metemos un poco de funda termo retráctil con bastante holgura para que luego nos entre el cable. Ahora vamos a meter la piecita esta de aluminio que es la que nos va a permitir plegar y desplegar lo que es el mástil. Luego meteremos esta argollita de goma que es la que nos va a dar para que no tenga holguras y luego vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con la parte superior pues con esta otra pieza igualmente. Lo mismo, vemos que tenemos para roscar un tornillito la introducimos que nos coincida la muesca del mástil y lo mismo, cogemos uno de los tornillitos bueno yo ahora estoy cogiendo el grande pero bueno, había que haber cogido uno más cortito luego lo tuve que cambiar, me di cuenta y lo tuve que cambiar y utilizar el más corto o sea que no cometan ese error pero bueno y lo vamos a enroscar ayudándonos también con el atornillador eléctrico hay que asegurarse que tenemos bien la muesca bien orientada con el tornillo vale, si no no nos va a entrar bien y no nos va a quedar bien roscado bien, ahora parece que sí bueno ya eso lo tenemos bien, ahora vamos a pasar a la última parte en la que tenemos que ya unir estas dos piezas para ello nos vamos a fijar en esta pieza que tiene por un lado un hueco más grande que es por el que tenemos que meter el tornillo tornillo este plata de color plata y que se va a enroscar en la otra parte así que hay que fijarse bien entonces lo que hacemos es ponemos la pieza dentro una de la otra que nos va a permitir hacer el juego de bisagra tenemos nuestra tornilla le vamos a poner un poquito también del producto el 242 como siempre para que se quede bien fijado y ayudándonos del atornillador eléctrico que nos facilita mucho el trabajo lo atornillamos listo ya lo tenemos ya vemos que nos hace el juego de bisagra perfecto bien ahí ya vemos como no podemos sacar la pieza y nos permite plegar un lado o al otro y volver otra vez a roscar y ya nos quedará otra vez la posición de subido el mástil y nos quedaría perfecto ahora vamos a ver el montaje en el drone bien lo vamos a colocar en la parte delantera justo ahí donde tenemos la flecha que habíamos puesto ahí ahí yo tengo ya dos tornillos metidos por la parte inferior que sobresalen hacia arriba y ahí es donde lo voy a colocar para ello voy a utilizar estas tuerquitas que son las que voy a utilizar para roscar ahora por la parte superior y me voy a ayudar de este tipo de puntas de acuerdo bien pues nada esto va a ser muy sencillo como siempre aplicamos un poquito del producto 242 colocamos el mástil ahora que ahí nos va a quedar una buena posición utilizamos utilizamos las dos tuercas vamos a asegurarnos que sobresalen lo suficiente por la parte superior poquito a poco lo vamos a ir colocando por su posición ya nos ayudamos como siempre del atornillador con esas puntas para las tuercas y listo ya lo tenemos y ahora hacemos lo mismo con la tuerca del otro lado así de sencillo y ya tendríamos colocado el mástil en nuestro drone bien ahí intentamos sacar un poquito la tuerca para que nos pueda roscar perfecto pues ya está aquí ya lo tenemos colocado hemos puesto incluso la antena no la tenemos todavía fijada la parte superior pero si hemos pasado el cable por la funda tenemos retract y aquí vemos como podemos plegarlo o hacia adelante o también lo podríamos plegar hacia atrás eso como queramos o como nos venga bien para el transporte y luego ya cuando quedamos volar simplemente lo tenemos que volver a roscar y ya se quedaría fijado en la posición ahí vemos como nos queda con la funda termo retractil pasando el cable nos queda el cable muy bien recogido y estéticamente nos queda muy bien pues nada como siempre te digo tienes el campo comentario en el que puedes dejar tus preguntas abajo del vídeo y está atento a próximas entregas en el que continuare avanzando en el montaje del drone no te lo pierdas y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar al tanto de las últimas novedades nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo chau